Esta es la información más destacada a nivel estatal. Con el objetivo de fortalecer la educación en las zonas más vulnerables del Estado, el director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Enrique Torres, y el gobernador Tony Gally signaron un convenio de colaboración. El titular del CONAFE reconoció el compromiso de Tony Gally para sumar esfuerzos con la federación y reiteró que mantendrá estos lazos de cooperación en pro del desarrollo de las comunidades más necesitadas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador, Tony Gally, se reunieron para revisar los temas prioritarios de la Agenda de Trabajo de la Dependencia Federal de la Entidad. Ambos expusieron las estrategias de seguridad para combatir el robo de hidrocarburos y garantizar la tranquilidad de las familias poblanas. Dinora López de Gally reafirmó el compromiso de la administración del gobernador Tony Gally con la calidad educativa al dar el banderazo de salida a las unidades que distribuirán los libros de texto gratuitos para el siglo escolar 2017-2018. El mandatario poblano reconoció el trabajo de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Marina para dar cumplimiento a la Orden de Aprehensión contra la Autoridad Municipal de Palmar de Bravo. Reiteró que en Puebla nadie está por encima de la ley y quienes incurran en actividades ilícitas deberán asumir su responsabilidad con todo el peso de la misma. El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Sánchez y Tepos, y el gobernador Tony Gally inauguraron la 33ª Reunión Nacional del Sistema Federal Sanitario que se realizará del 5 al 7 de julio en el estado. Julio Sánchez y Tepos subrayó que es fundamental seguir trabajando en equipo por la salud de los mexicanos. Mencionó que como parte de los resultados de la COFEPRI se han efectuado alrededor de 12.000 visitas de verificación y en este año se han asegurado casi 90.000 litros de bebidas alcohólicas adulteradas.